vamos a ver qué pasa ahora con este esta carrera, que vamos a hacer este carrito lo controlé muy bien en el otro en la otra carrera, aunque dos o tres veces si se me movió vamos a ver 19 segundos en este carro no se completó que pasó con este carro se levanta mucho levanta muy bien las velocidades pero vamos a ver vamos a ver no ya no me gusta 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 no, definitivamente no me gusta creo que eso no lo voy a completar cancelar vamos a cancelarla mejor porque no la verdad no no, no, no esa tiene trampa pues topas si alguien sabe cómo superar ese reto díganme porque yo no sé es no 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 no